RISTO ¡Caray, menuda tormenta! Parece que el fin volveter no es flor de un día. Aunque ya pasará, como siempre. Mientras tanto, ¿qué tal una historia aquí junto al fuego? ¡Ah! Estos espías de Odín. Ahora ve mejor que cuando tenía dos ojos. ¡Ah! Uno de mis favoritos. Es una historia de aventuras. Un padre y un hijo unen sus fuerzas para superar todo tipo de adversidades. Y provocan la mayor guerra que hayan visto los Nueve Reinos. Pero no adelantemos acontecimientos. Empecemos por el principio. Érase una vez un dios de un país lejano, que vino hasta Midgard disfrazado de humano. Comenzó una nueva vida. Tuvo esposa y un hijo. Una familia feliz, viviendo juntos en regocijo. Al morir la mujer, Kratos e hijo su muerte lloraron. Un viaje terminaba, más otro nuevo empezaron. La última voluntad de Faye, sin demora, acataron. ¡Idi, esparcid mis cenizas desde el pico más alto! Mientras preparan el viaje que les aguarda, un forastero se presenta en su hermosa casa. Valdur, mano de Odín, busca respuestas. Al esbirro de los Aesir, Kratos a nada contesta. A la montaña pusieron rumbo. Kratos al chico adiestraba. Ocultaba su divinidad. Más para matar, lo preparaba. El peligro era constante, pero Kratos bien sabía que los secretos pueden herir tanto como cuchillas. En un árbol, a Mimir hallaron por sus faltas castigado. Así que su cabeza cortaron para con ellos llevarlo. Mimir, en su gran sabiduría, advertía insistente a Kratos. Díselo al chico, mas este no le hacía caso. No, no, espera un momento. Eso es todo lo que se dice sobre mí. ¿Algo que añadir? Pues sí, la verdad. En realidad, Odín, en su sabiduría tan atrozmente paranoica, me atrapó en ese maldito árbol por faltas imaginarias. Tenía una vida de lo más interesante hasta que lo conocí. Todo empezó cuando era un muchacho al servicio de un gran rey de las hadas. Es fascinante. ¿Qué tal si nos lo cuentas más tarde? No, no pases la página. Lo había terminado. Si Mimir nos contase su historia, estaríamos aquí todo el día. En fin. Conocieron a Freya, oculta cual brujo en los bosques. Los dioses se reconocieron y les brindó sus favores. Revela a tu hijo su naturaleza divina, había alertado. Pero Kratos la ignoró y lo acabó lamentando. Los hijos de Thor, aliados de Baldur, arremeten. Pero algo cambia en Atreus al tratar de defenderse. Los Aesir perdieron, mas a Atreus hicieron caer. Kratos lo llevó ante Freya, pues ella sabría qué hacer. Freya, desolada por el descuido del padre, dijo, Con el corazón del troll de Hel, aún podría salvar a tu hijo. Tras sembrar Kratos el caos en Helheim, el troll yacía muerto. Le había arrancado el corazón, mas el suyo estaba hueco. Regresó con la ofrenda y Freya realizó su encantamiento. Atreus estaba curado, pero todo era aún incierto. Por fin Kratos habló a su hijo con franqueza. Ambos compartían su divina naturaleza. Complacido al principio, pues todo parecía ir bien, la arrogancia se abrió camino y Atreus tornó cruel. A raíz de tales tensiones, Baldur sacó buen partido, devolviendo a Helheim tanto a Kratos como a su hijo. En Helheim supieron que a Baldur Freya causó quebranto. La maldición de su madre lo dejó sumido en el espanto. Su viaje se aproximaba a su fin cuando salieron del reino, pero Baldur apareció entonces y los atacó de nuevo. Ahora Atreus y Kratos estaban preparados, eran más fuertes juntos con su poder combinado. Freya intervino en nombre de su hijo, suplicando perdón a Baldur por todo cuanto hizo. Baldur estranguló a su madre, Kratos le propinó un porrazo, Baldur cayó, Freya lloró. Y aquel murió en su regazo. Algo cambió en el mundo. La nieve cubría el entorno. El alba del fin Bulbeter. El crepúsculo de todo. Preguntó Atreus. ¿Ser dioses conlleva esto? ¿Matar a los padres siempre en desacuerdo? ¡No! Bramó Kratos agachándose junto a él. Seremos los dioses que nosotros queramos ser. Al fin, juntos, alcanzaron el más alto pico. En el templo de Jotunheim, de los gigantes Retiro, un mural profético mostraba cuánto habían vivido. La madre del chico era una gigante, se decía allí mismo. Kratos miró el muro al acercarse a Atreus al borde. Bajo la imagen del chico, decía Loki, su nombre. Esparcieron sus cenizas y elevárselas vieron sobre las rojas colinas bailando con el viento. Uno junto a otro se sintieron renovados. El chico estaba en paz y su padre, aliviado. Cumplida la promesa, a su hogar regresaron. Entrenaron día tras día, recogieron cuantos sembraron. Atreus se inquietaba. Kratos seguía inquieto. El Ragnarok se acercaba tras el largo invierno. No me digas que piensas parar aquí ahora, que se ponía interesante. Bueno, podríamos continuar un poco más. Una idea excelente. Es la parte más emocionante. Pensándolo mejor, deberíamos ir acortando. Parece que se nos ha acabado el tiempo. Si queréis saber cómo termina esta historia, vais a tener que descubrirlo por vuestra cuenta. Hasta entonces.